Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Javier de la Cruz Informa. Señores, queda en libertad la venezolana que le causó la muerte a Julio César. El sexto juzgado especial de tránsito del Distrito Nacional dictó una garantía económica de un millón de pesos por contrato, impedimento de salida y presentación los días 25 de cada mes como medida de coerción contra Scarlett Valentina Mujica Zapata. Imputada por la muerte de Julio César de la Rosa Peralta durante un accidente de tránsito registrado en la autopista 30 de mayo, la jueza Emily Bruno además dispuso que el pasaporte sea retenido en manos del Ministerio Público, señores. De igual modo, le otorgó un plazo de seis meses al órgano acusador para que presente actos conclusivos. Señores, el caso de ahora en adelante tomará otro curso. Vamos a escuchar al padre de Julio César donde él aquí dice que está conforme con la medida que tomó la jueza porque ciertamente para nadie es un secreto, nadie quiere chocar, nadie quiere quitar una vida de ese modo pese a que ella intentó ocultar todo por toda la vía posible, ocultando el vehículo donde una vecina o un vecino y reportar tardío, pero han salido informaciones nuevas que posiblemente le den hasta un giro a este caso. Como dije, ya estas investigaciones tomarán otro rumbo de ahora en adelante. Este es el momento donde la venezolana fue trasladada desde la carcelita de Ciudad Nueva hacia la casa del conductor. Y vamos a escuchar al padre de Julio César, como él dice aquí también, que las palabras que ella dijo ya al tribunal que está arrepentida y que dijo que nadie quiere matar a nadie de esa manera, ni chocar, ni siquiera. Así que vamos a escuchar esto, rieguen esto al mundo y volvemos con más informaciones en breve. Tenemos que reconocer que todo humano debe pagar por los errores cometidos y en consecuencia nosotros respetamos la decisión que solamente expuso la manifestación de condolencia, su arrepentimiento y que nadie quiere provocarle la muerte a nadie. ¿Qué opina de esa segunda versión de que se intentó atracar a Yonea? Bueno, ya eso es parte de la investigación que está haciendo la policía que entra en otra etapa. Al principio no habíamos encontrado de menos. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, aquí al padre de Julio César, donde él dice que ella expresó su arrepentimiento, que nadie quiere chocar y quitarle la vida a un ser humano de esta manera. También a la pregunta de una de las periodistas sobre las informaciones que han surgido en estos días de que supuestamente alegadamente el hijo de él estaba parado ahí y fue víctima de un atraco. Según el periodista Ramón Tolentino también dejó saber en las redes sociales y que hay videos que lo posee miembro del DICRIN como demás entidades. Y ya esto toma otro giro, como dije, la investigación, porque ahora le toca al Ministerio Público. Tiene un plazo de seis meses para que ellos entonces presenten todo esto. La acusación es necesaria porque aquí a lo que vemos falta gente. Es lo que se está tratando de investigar porque este choque de esta joven se produce según como se ha planteado hasta el momento. Es que Julio César, cuando se parqueó ahí en esa esquina, según Ramón Tolentino, dice que fue radiador. Pero yo tengo otra información que, respetando a los familiares, la información que tengo es de que ciertamente esa persona se paró ahí, Julio César, en esa esquina, ¿no? Y intentó tener relaciones con personas trans, ¿eh? Me comuniqué con un trans, o bueno, me contactó a mí y esa fue la información que me hizo llegar. Que en esa esquina, toda esa esquina completa, separan personas trans. Y ese es su trabajo, ¿no? Buscársela ahí. Entonces, la información que hay es que esas personas trans intentaron atracar a ese muchacho. A él salir corriendo. Fíjense que hay una información también que la dio el propio abogado de la imputada. Donde dice que al joven se le vio en cámara de seguridad que está en el expediente salir en ropa interior. Eso dice él, que eso está en el expediente. Y ya a medida que este caso siga avanzando, ¿no? Me imagino que ya se va ahí saliendo todo a la luz. Fíjense que ya de un momento a otro, en la audiencia anterior, el padre de Julio César se mostraba con firme que quería justicia. Pero ahora él dice de una manera sorpresiva, de la noche a la mañana, que está conforme con la medida que él como padre... O sea, el video es más largo de ahí. Lo que pasa es que coloqué este pedacito. Pero él expresó en este mismo video de que él como padre, padre de joven, así como ella, también hay que ponerse su zapato. O sea, dio un cambio radical. Me imagino porque él sabe que ya las investigaciones de ahora en adelante va a dar otro giro, señores. Si eso es así, vuelvo el retero, no estamos confirmando nada, pero ciertamente anoche se contactó un trans que parece que trabaja por ahí, por esa zona. Se quiere mantener en anonimato. Y me lo expresó que esas personas, las que intentaron atracar a Julio César, eran personas trans que él iba a tener como intimidad o algo. No soy quien para juzgar a nadie, ni confirmando nada. Estoy diciendo personas del mismo lugar y uniendo los cabos. El abogado de ella dice que se vio en cámara de seguridad a él correr en ropa interior, supuestamente alegadamente, que está en el expediente. Al Tolentino ahora decirme que sí, que él estaba ahí con un radiador dañado, que él tenía la pistola aquí abajo y mencionó un nombre de algunas féminas que supuestamente lo iban a atracar a él. Entonces, la información que me llega a mí es que esas personas que mencionó Tolentino, sus apodos, que son personas trans que transitan e incluso también vitó. Si tú vas por ahí a esa hora, por esa zona, tú vas a ver trans por ahí, que se la buscan ahí, me dijo. Entonces, hay que investigar esto a profundidad. Ahora esto va a dar un giro y con el tiempo se va a ir descubriendo todo qué fue lo que realmente sucedió ahí. Entonces, al Julio César venir corriendo, a cruzar la calle corriendo, porque supuestamente lo iban a atracar. Entonces, venía la venezolana a todo lo que da. Y es lo que ella dice también ahí. Nadie quiere chocar a nadie, hermano. Entonces, me imagino que por esto también la dejaron en libertad el día de hoy con presentación periódica, una garantía e impedimento de salida. Ustedes dejen sus opiniones aquí debajo. Están conformes con la medida. El padre de Julio César se sintió conforme con la medida y también se puso en sus zapatos. Rieguen esto al mundo y nos vemos en otra próxima.